La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad hizo entrega de cuatro proyectos de dotación de mobiliario de equipo. Se tratan de la Asociación de Desarrollo Integral de San Ramón Sur del Distrito de Páramo, la Asociación de Desarrollo Específica Promejora del Socorro de Platanares, la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Teresa de Cajón y la Asociación de Desarrollo Integral de Las Mercedes. En detalle hablamos del equipo de la Sala de Sesiones y Cocina del Salón Multibusos San Ramón Sur. Con este mobiliario de equipo, la Asociación ahora cuenta con las condiciones óptimas para poder atender las reuniones de su Junta Directiva, del Consejo de Distrito, de la Unión Zonal, entre otros comités, además de poder realizar actividades como turnos, bingos, fiestas cívicas para recaudar fondos para la agrupación. El proyecto fue financiado con un aporte de 5.650.000 colones de Dinadeco, con el cual se equipó la Sala de Sesiones y la Cocina del Salón Multibusos de la localidad, con 13 sillas ejecutivas, una mesa de conferencia, un proyector, una pantalla y un aire acondicionado. Además, se compraron sillas y mesas plegables y los electrodomésticos necesarios para el funcionamiento de la cocina del Salón Multibusos. También la compra el mobiliario de equipo para la cocina del Salón Comunal y de la Plaza de Deportes del Socorro de Platanares. La idea es contar con un salón comunal acondicionado con buen equipo inmobiliario para realizar las actividades necesarias para el desarrollo de los habitantes de la localidad. Ese fue el objetivo principal de la Asociación de Desarrollo Específica Promejoras del Socorro, para solicitar el financiamiento de Dinadeco, que aportó 10 millones de colones al proyecto, para la compra de electrodomésticos y equipos para la cocina del Salón, mesas y sillas plegables. El uso del nuevo mobiliario de equipo será parte de las actividades de la asociación para las reuniones de la Junta, de grupos organizados, actividades familiares, económicas, grupos educativos, religiosos con fines deportivos, capacitaciones y chaldas. Los nuevos electrodomésticos de la cocina se utilizarán para preparar refrigerios y alimentos para la venta en las actividades que se realicen en el Salón Comunal y así generar recursos económicos a la asociación. En Alisa se incluye la compra de mobiliario de equipo de oficina y acondicionamiento de la cocina del Salón Comunal y de la Plaza de Deportes de Santa Teresa de Cajón. El proyecto fue financiado por Dinadeco y tuvo un costo de 10 millones de colones, con los cuales se adquirió mobiliario para el Salón Multiuso, tales como una pizarra acrílica, sillas y mesas plegables. Además, se compraron electrodomésticos y equipos para la cocina del Salón. Con este proyecto, la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Teresa de Cajón espera poder contar con más actividades recreativas y capacitaciones, para así promover la participación activa de los miembros de la comunidad. Y por último, está la compra de mobiliario de equipo para servicio y uso de la Asociación Integral de las Mercedes de Cajón. El proyecto tuvo un costo total de 13 millones y medio de colones, de los cuales Dinadeco financió 12 millones de colones para la compra de mobiliario de equipo adecuado para garantizar a la Asociación el poder ofrecer a los vecinos el servicio de alquiler del Salón Comunal para realizar actividades tales como ferias, turnos o reuniones que le generen ingresos a la Asociación y que puedan ser invertidos en obras para la comunidad. Con el financiamiento, se compraron 120 sillas, 40 mesas plegables, electrodomésticos y equipos de refrigeración para el funcionamiento de la cocina, parlantes, micrófonos y amplificadores de sonido para las actividades que se realicen en el Salón Comunal. Con todos esos proyectos, se muestra el trabajo que realizan las más de 3.000 organizaciones de desarrollo comunal que existen en el país.